¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, sean bienvenidos a otro radio show de Be Progressive. Yo soy Noan y esta ocasión es muy especial, ya que tendremos como invitado al DJ y productor mexicano Atmosférica y el resto en un set de estudio a cargo de grandes productores mexicanos e internacionales. Este episodio 15 estará a cargo de la música de Atmosférica, Alfa Frequency, Gap, Pavel Kavlev, Zen Masters, Levitate, Cosmic Gate, Santiago Luna, Ferrius, Madfax, Yoris Born, Elke Klein, Anske, Alexander Popov, Javier B, Axis White y muchos más. Comenzamos con Epic Skies en un remix de gato de Alfa Frequency. Es brutal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y a continuación, tomando los controles de esta transmisión, los dejamos con nuestro invitado especial Atmosférica. Y a continuación, Número referente a podcast, Foods en la tardeaga y este緊gresión y estáa suministro, o paro en medio de contacto a la��id quid V stead 다음에 T R N accommodamos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y estás escuchando mi guest mix aquí en Be Progressive. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. It's lightning. Gracias. Gracias. It's The It's The The Lighting The 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!